¿De cuánto tiempo le da? Lo voy a seguir desmintiendo, a modo que diga la verdad. ¿De cuánto es? No, es que cumpla su palabra, porque yo cumplí mi palabra con ir al hotel con él. Y al hotel, ¿verdad? Tenía visto, madre, ¿verdad? Pues no sé si tiene o no tiene. ¿Cuánto tiempo le da usted para que aquel le ponga su negocio? ¿Diez días, quince días, un mes, dos meses? No, porque yo le pudo poner de tiempo unos tres meses. Hándole suficiente tiempo. Sin que me vaya a venir después de que sí, y que no le pude el dinero para ponerle un negocio. ¿Tú ven el mes, le da el plazo? Sí, sí. Porque si no, lo que puedo hacer es ir a su casa y platicar con Sara y contarle toda la verdad. Ah. Y tengo los mensajes donde usted todavía me muestra. Ah, la verdad. Ah, fuerte, ¿no? Así que empiece a ahorrarlo vos, porque va a ponerle el negocio aquí a vos. Para que ya te dejen molestar también, pa' vos, si vos ya eso es lo que querés, pues sería... Decir que se extravuelas tú. Pues ahí estamos. Porque si ella llega a llegar allá a contarle todo lo que está contando aquí a Sara, créeme de que vas a tener serios problemas. Sí, la verdad. Va a estar maturo, ¿no? Va a estar maturo. Y vos sabés que dice el refrán que una mujer herida del corazón es más difícil que detener el río. Sí. Si en esos tres meses no cumple, ¿qué es lo que va a hacer usted? Ya le dije, ir a su casa y platicar con Sara y a darle las pruebas. Tengo muchas pruebas. Karina, ¿y qué tal si en esos tres meses usted resulta como el premio mayor? Se va a armar más lo de él. Acuérdese que no quería llegar a ese punto, pero mire, me adivinó él. Acuérdese de lo que hablamos, no hace mucho. ¿Por qué te preocupaste, Marge? Marge está sudando. A ese punto no la quería llegar yo. ¿Ya se puso en el río? Sí, está sudando. Pues sí. ¿Qué tenías que decir al respecto de eso, Marge? Pues, ¿quién puede decir nada? Es del Espíritu Santo. Sí, pues. Del Espíritu Santo, sí. ¿Qué pasó cuando se llevó a los ríos a la vida de María? Oye, ahí siento mascarina porque yo vi que se le quedó viento a Marge como que... La verdad es que sí, yo se lo he dicho a él, pero ¿qué me dijo él? Eso que va a tener no es niño. Ah, no. Y si es cierto, toda la cara de Marge va a salir con el arco. Ah, sí. Eso es lo que yo le dije a él. Eso es lo que yo le dije. Eso es lo que yo le dije. Él no puede decir, bueno, sí lo puede decir, pero no puede comprobar que no es de él. Cuando nace. Ya sea a nena o a nene, ya van a dar todo. ¿Pero si va a salir con gordo? No. Pero vos malo y estás seguro que no hubo nada de nada. Mira, yo estoy completamente seguro. ¿Qué es caro que tiene? Ni conozco ese territorio. ¿Qué es caro que tiene? La verdad es que hombres como usted no lo había conocido. Hombres como yo valen oro porque dicen la verdad y solamente la verdad. Sí, pues. ¿Vos cómo te consideras el uno de los diez? Ah, pues el diez, güey. ¿El diez? El diez de un año. ¿Usted, Karina, como lo considera del uno de los diez? Tres más. Tres más. Ya vea, está ahí a mí cuando se considera. No, hombre. No está completamente seguro. A usted. ¿A mí? ¿A mí? ¿Sí? ¿Vos? Según vos, para ella, no. Para ella, güey. A mí me está echando dos votos. Ay, yo no me entiendo. Ni la mitad, güey. Ay, yo creo que si de veras está embarazada. No, pero el sistema no lo voy a tocar ahorita. El sistema no lo voy a tocar ahorita porque, mire, pues lo he dicho mal, los tengo, pero no estoy al cien, al cien, como le dije yo. Tengo que irme a hacer una prueba de sangre, y ahora le voy a hacer una prueba de sangre, pues. Ahí se va a ver la realidad. Pero Marvin está seguro que dice que no, nada que ver con usted, que nunca se vieron nada, que de besos y abrazos no han pasado. ¿Y ustedes le creen a él? ¿Y a veces de que no se hablamos en el año que fue conmigo o que fue él? Lo que pasa es que nosotros no le podemos creer a él ni a usted porque nosotros no fuimos hasta el hotel allá con usted. Y eso es que estuvimos directamente ahí. Pues sí, como para decir, pucha, sí pasó o no pasó. Ese joven a prueba de amor escondido de nosotros. Es un secreto de amor, como dice la canción, pero. Lógico que no nos podíamos llevar, pero él sabe la verdad, pero no. Ahí dice que como diga la canción, los besos en mi boca no fue lo suficiente para que te quedaras conmigo para siempre. Lo más recomendable acá es que, pues, pongas el negocio. Sí. Pero en caso, si le ponen negocio y ustedes sí. Pues ahí ya sería otra cosa, ya sería cuestión de que él se haga responsable como padre. Y que me cumpla. Ella sería otra cosa, pero como le digo, la verdad es que no voy a hablar esto bien. No voy a hablar bien esto porque no estoy tan segura haciendo. No, pero no estamos ahí nomás opinando porque no se sabe. ¿A quién quiere decir de repente sí o aquí quiere decir de repente no? Pero Marvin dice que no. Marvin, ¿qué opinas vos? Ahora vienen las preguntas para vos, para que las personas sepan, ¿verdad vos? ¿Vos qué harías si todo lo que se está hablando acá fuera cierto? O sea, del embarazo, ¿me entiendes? ¿Qué harías mucho si juega? Ah, pues yo lo primero que le hiciera, pues, una prueba de ADN. Vaya, pues, ¿por qué estás negando que no? Y él te acaba de darle... ¿Alguien dio a entender de qué? ¿Sí o no? Miren cómo le sentía. Mira cómo le... ¿Cómo quien dice para... 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 Demetir, por favor? ¿Se ve? Al suelo, palazo. ¿No puede desmentir eso? No, miren, te mirá pues. Ajá, hablándome. Con abrazos y besos no se va a embarazar una mujer. Claro que no, pero usted sabe que no pasó solo eso. Solo eso, pero hay una embarazada. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Ay, como dos veces. De abrazos y besos se come el queso y se fue ahí. Ah, muy bueno. Pero él se comió el queso, el queso, el queso y el creme todo. Se comieron el pastel antes de esta fiesta. Sí, claro. Como ya le di lo que quería, hoy todo es risa, todo es chiste para él. Ah, pues para ahí. No, bien me lo habían dicho que era costumbre la que usted tenía. ¿De quién? De jugar con las mujeres. ¿Y usted no creía? No, yo no creo que lo creía. Hasta que le pasó. No, yo no creo que lo creía. No, yo no creo que lo creía, pero bien. Ay, yo no creo que lo creía. Uno no se termina de conocer a las casas. Yo veo de que sí estoy completamente seguro. Si no puedo quedar sin mujeres porque no me lo voy a ir. Será mal. ¿Usted se lo consiguió? ¿Usted se lo consiguió? Es que usted antes de casarse con ella le hubiera hablado todo. Le hubiera hablado la verdad. Usted hubiera comenzado por la verdad. Pero si vos estás consciente de que no estás haciendo nada, ¿Cuál es el miedo de que te va a atacar tu mujer? O sea, si vos estás consciente también de que no es cierto, obviamente no van a haber pruebas. Para vos no tener por qué preocuparte si no es cierto. Para ponerle en este rato de convivencia con tu mujer. Tu mujer más de todo te prendía con los diablos. Ella sabe hasta dónde puede llegar a tu libro y a tu libro y hasta donde no. Ay, yo sé que las mujeres son pibas. Vamos a darle luego. Su cálculo. Bueno, se ponen a pensar, pero tal fecha, tal día estuvo unido y empiezan a hacer su numeración. Ahí, pues también depende a vos. Sí, cabrón. ¿Vos mismo sos testigo de tu vida? Dijo, no, pero no podemos decir sí es cierto. No, no estuvimos en ese momento. ¿Cuál es la que le digo? Los únicos que saben son ustedes dos y Dios. ¿Por qué no es el Dios? Si eso ahí pasó o no. Vamos a decir que... La verdad que nosotros... Nosotros estamos aquí escuchando y dando nuestra mínima opinión a vos. Nosotros simplemente damos unos que otros consejos y hacemos unas que otras preguntas. Si las personas quieren contestarlas, está bien que las conteste. Ahora si no, nadie está obligando a nadie. Por eso ya estoy respondiendo. Estoy respondiendo la verdad. Ahí es quien no quiere decir la verdad. Como les digo, por mi avanzada no sé. Por respeto. Porque más que todo, pues, yo con ella, pues, en el tiempo que tengo, pues, en la verdad ni por la cabeza me ha pasado engañada yo a ella. Pero si la ha engañado con tantas mentiras, porque, mire, pues, todavía me sigue escribiendo. Y al menos está dando respeto que le pido. ¿Todavía le sigue pidiendo? Escribiendo. Ah, escribiendo, pidiendo. ¿Tal vez ahí sí saben de repente? Pues ahí sí no sé, ¿verdad? A mí solo ellos saben. O sea que ahorita, actualmente, el que está viviendo con Sara, todavía le escribe a ustedes. ¿Sí? Claro que sí. O sea, no, 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 no. No tienen nada de malo, porque hay muchas personas que así dicen. Sí. Una y otra, pero lo que pasa es que aquí hubo juego. Depende de lo que escriban, hermano. Sí, aquí hubo juego, entonces, esto es muy diferente a otros, a otros casos, para decirlo así. O sea, a otras personas. Paso de escribimiento. Ase es el que le escribe, pero no sé qué tipo de letra, va, puede que sea picante. Puede que sea picante y todo eso. Él sabe los mensajes que no nos mandamos. Bueno, diga, diga un mensaje, ¿qué mensaje le mandamos? Usted sabe, yo ya respondía mucho, usted sabe, usted responda, lo que ya sé. ¿Le respondió usted? ¿Y usted le responde los mensajes? Sí. Preguntarle qué escribiste. Solo un mensaje que él le haya escrito, diga, sí, uno. ¿Se lo digo? Va, dígalo. ¿Se lo digo? No sé. Diga solo con uno, que diga, y pues, se le va a ver en la cara a aquel que sí es cierto. Sí, reacciona diferente, sí, ¿y qué? Sí, ¿y qué me ha dicho? Ajá. Me mandó un mensaje que me extrañó. Hola, Karina, ¿cómo está? ¿Qué dice? ¿Podemos salir el día de hoy? Y yo así, Marvin, pero si no, ella hace caso y me mandó la chingada, pues. Pero eso no importa, en la escondida, ella no se va a dar cuenta. ¿Entonces? Ay, no. ¿Y entonces? ¿Ese no respeto? No. ¿Respeto a Sara? Tienes razón. Ay, Dios mío, Mario. No sabemos qué opinar. No, ahí sí nosotros no podemos opinar nada. No, porque la verdad es que es de cuatro veces. ¿Qué tienes que opinar a tu defensa, Mar? No, yo me estoy hundiendo. ¿Quién puede opinar, Mar? De todas maneras, de la verdad. Lo que pasa que, mira, pues, si no vas a opinar nada, las personas también van a opinar. Ah, sí, ella es razón. Es cierto. No, no, ni siquiera se quiera callado. Ajá. Ajá. Por eso tienes que decir, pues, algunas cosas para que la gente no piense eso. Para que las personas no vayan a pensar mal, ¿verdad? Cierto. Porque si ella lo... Este, miren, Prucha, aquí, este, bueno, lo que está sucediendo aquí entre Karina y Marvin, la neta es de que solo Marvin, bueno, perdón, solo Dios y ellos dos lo saben. Exacto. Eso de que Marvin no lo quiera aceptar, ¿por qué motivo lo estará haciendo? No sé si es cierto o sea mentira. Pero Karina aquí presente, ella lo asegura y lo firma y con todo. Ay, Dios, entonces, está fuerte, está fuerte todo esto. Sí. Bueno, pues, entonces nosotros lo que vamos a hacer es dejarnos de que ya lo hay un rato o no sé si te vas a retirar también, Marvin, vos decidís, no sé, ¿verdad? Pero la verdad ya no tengo nada que dar con él, ya le dije tres meses, le doy. Y si no, pues yo voy y hablo con Sara y ahí sí que... Y me voy a apurar a hacerme a la prueba, ¿verdad? Porque también me quiero llevar a esa prueba ahí. Con prueba y todo. Ay, joder. Bueno, pues, entonces nosotros acá, pues, por lo menos nosotros lo retiramos, ¿no? Y ellos se quieren quedar platicando. Dice Karina que no tiene nada de qué seguir platicando. Ahí sí, así es. Si ella ya sabe lo que le dijo, pues, sí. Bueno, entonces nosotros vamos a dejar este video por acá. Mil disculpas a las personas y van a pensar más de nosotros. Nosotros simplemente, sencillamente, vuelvo a repetir, preguntamos si quieren responden, si quieren no. Si la obligación de responder no es. No es. Así es de que nos vemos. Bendiciones. Nos vemos, Karina. Con su permiso. No es. Bien.